¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó en el momento de salir a la hora del almuerzo en la audiencia inicial allá? Buenos días, gracias a esta oportunidad. Estábamos saliendo para el almuerzo después de salir del juzgado y la situación era un poco caliente. No se vieron de ahí hasta donde teníamos el carro, no se impedían de salir. Y claro, siempre actuando en defensa de un familiar, creo que es el deber de cualquier persona. Y quise grabar lo que estaba pasando. Me atacaron, me sacaron el teléfono, intentaron destruirlo. Salí del carro para haber de recuperar el teléfono, me tiraron al suelo, me patearon. Pero lo que duele más no es la cosa física, pero es como si se siente uno, me siento probado. Yo estoy viajando al mundo, llevando desarrollo desde la India, África, Latinoamérica y ver que hay presunta ONG que defiende lo derecho. Ayer estaba el Pacewatch de Suiza con alemanes, españoles, ahí en la posta policial donde nos llevaron. Y yo me siento un ciudadano común y corriente, no soy un animal, no me pidieron ni como estaba, ni como entonces, no lo sé. Esta ONG buscan plata y nada, actuan bajo prejuicio ideológico. Pero se equivocaron porque yo soy un ingeniero, doy vuelta al mundo para llevar desarrollo y no tengo colores políticos. Trabajamos con, desde el general defunto de Cuba, Fidel Castro, damos toda la agua de tratamiento para la térmica de Cuba. He trabajado con Evo Morales, he trabajado con Laura Cincilla, con Danilo en Dominicana. Entonces yo hago mi trabajo, tengo esta visión del mundo, el desarrollo, entonces quien me pide al desarrollo yo lo hago con corazón. Vivir esta experiencia donde un pueblo me ataca la primera vez va contra mi principio y soy muy provado, por esto soy muy provado. Quiero agradecerle a la policía que me defendió, intervino prontamente, alertada de una señora que escuchaba lo grido. Entonces, muchas gracias y creo que esto no es Honduras. Estamos a disposición por cualquier cosa para ver de cambiar esta situación en el país, muy lamentable, donde hay una severa pobreza. Hay las comunidades que de verdad viven en condiciones infrahumanas. Y mi misión es ver de hacer proyectos para mejorar esta situación. Gracias. Gracias. Gracias.